Oración a Jesús Crucificado Tú que pagaste por mis pecados Recomendada para antes o después de la Sagrada Comunión o en cualquier momento Padre Celestial, en el santo nombre de Tu Hijo Jesús, crucificado por mis pecados, y en el amor del Espíritu Santo, vengo muy humildemente ante Ti, con dolor por mis pecados. A través de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco el sacrificio de Jesús en la cruz, el cual vivo cuando lo recibo en la Santa Eucaristía. Señor Jesús Crucificado, te hablo humildemente en la presencia de nuestra bendita Madre María. Reconozca que Tú sufriste mucho por mí y por todos, y que estamos endeudados Contigo para siempre. Señor, aprecio mucho Tus sufrimientos por mí y por el resto de la humanidad. Te agradezco el haberme salvado a través de Tu dolor aplastante, a través de Tus tantas heridas, a través de Tu extremo cansancio y agonía, y a través de Tu preciosa sangre derramada con tanto dolor y amor por nosotros. A través de Tu dificultad para respirar, a través de Tu sudor y lágrimas, a través de Tu paciencia misericordiosa, a través de cada esfuerzo que Tú hiciste y a través de Tu ofrecimiento total, por mis pecados y por los pecados del mundo entero. Señor, a veces me quejo cuando tengo un pequeño infortunio, o una herida, o cuando estoy enfermo o cansado, o rechazado o despreciado o condenado. Pero Tu cuerpo entero fue cubierto con heridas dolorosas. Fuiste perforado con dolor por la corona de espinas. Tú fuiste despojado de Tu carne con la flagelación. Fuiste insultado con terribles blasfemias. Fuiste escupido. Fuiste humillado. Fuiste infligido nuevamente con heridas sobre Tu herido hombro por el peso aplastante de la cruz. Tú fuiste herido nuevamente sobre Tus heridas por el despojo brutal de Tus vestiduras. Fuiste perforado dolorosamente por los clavos en la cruz. Fuiste colgado sobre la cruz para sangrar dolorosamente hasta Tu muerte. Sufriste asfixia a medida que te resultaba más doloroso respirar. Pero Tu agonía física no se comparaba con Tu agonía espiritual, porque Tú eres Dios y Tu alma santa sufrió con pena mientras Tú entregabas Tu vida a cambio de nuestra vida eterna. Tú viste la ingratitud de los hombres por Tu gran sacrificio, y sufriste por el orgullo de nuestros pecados, por la agresividad de los que Tú creaste con tanto amor, por el odio de los hombres que reciben siempre todo Tu amor, si tan solo vienen a Ti. Mi Señor Jesucristo crucificado, vengo humildemente ante Ti, eterna, fuente de sanación y de vida, poderosa fuente de nuestra resurrección, alimento para nuestras almas en la Sagrada Eucaristía. Refugio eterno de la luz divina, puerta a la majestad y gloria del Padre y de nuestra única esperanza y salvación. Divino Señor misericordioso, ruego y suplico a nombre de toda la humanidad por Tu misericordia y compasión, por Tu sanación y bendiciones, y por Tu salvación. Oh precioso tesoro del cielo, Tú que te ocultas al orgulloso, llena mi corazón de humildad y de pureza, para poder ser digno de recibir las promesas de la vida eterna en Tu gloria, con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Señor, en Tu sagrado corazón coloco mi corazón unido a todas mis necesidades y mis deseos. Te presento humildemente mis peticiones. Por favor, dígnate a escuchar mi súplica. Abrázame con Tu amor. Responde a mi alma. Mírame como Tu Hijo, que viene atraído por Tu amor. Mi Señor Jesús, en Tu cuerpo crucificado, yo coloco reverentemente mis pecados, mis enfermedades y las de la gente por quien ruego, puesto que Tú sufriste por nuestros sufrimientos y pagaste por nuestros pecados. Disuélvelos, por favor, en Tu misericordia. Concédeme estas peticiones en Tu nombre santo, y en el nombre de Tu dolorosa Madre, mi Madre. Amén. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres padres nuestros, tres avemarías y tres glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para todos. Suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.